Hola nuevamente, como todos los miércoles, aquí con ustedes haciendo manualidad. La semana pasada trabajamos una decoración para la casa donde la hicimos con papel periódico en forma de pitillito y con cartoncito donde poníamos flores. Esta vez vamos a hacer las flores y estas son las florecitas que vamos a hacer. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son papel higiénico, que cada papel higiénico tiene aquí para cortar. Entonces vamos a sacar tres, una, dos, tres, que son equivalentes aquí. Una, dos y tres. Tres, colpón, que aquí ya lo eché. Pinturas, vinilos, diluidas ya en agua. Pinturas, alambre dulce, el más delgadito, el más delgadito que encuentren en la ferretería. Venden una ruedita y vale para 500 o 600 pesos. Dos palitos de chuzo, algodón y papel seda, una tirita más o menos de 3 centímetros por 40. Bueno, entonces con el papel higiénico lo vamos a poner así y vamos a empezar a enrollar. Enrollándolo, enrollándolo como si estuviéramos caminando con unas hormiguitas que están caminando por la mesa. Entonces están enrollando el papel. Lo enrollamos, lo enrollamos todo, lo cogemos de la mitad, así parece como un moñito, miren. Pero no vamos a hacer un moñito. Con el alambre entonces vamos a doblarlo, de modo que ahí en la mitad podamos cogerlo y amarrarlo. Entonces vamos a amarrarlo, de esta manera. El alambre debe ser delgadito para que todo lo podamos doblar. Entonces estamos así, ya está aquí amarradito. Y vamos a empezar a abrir el papel. El papel tiene diferentes capas, ¿cierto? Entonces empezamos a abrirlas. Tiene tres capas y empezamos una por una sin hacer mucha fuerza. Suavecito, suavecito, miren. Entonces lo vamos abriendo, suave. Como es suavecito, que no podemos hacer mucha fuerza porque se nos rompe. Entonces, con toda la paciencia del caso, no hay ningún afán. No hay ningún afán. Aquí ya. Seguimos con la otra. Abrimos el papel. Son capitas muy delgaditicas que tiene el papel. Imperceptibles, pero ahí están. Miren. Suavecito, suavecito. Lo vamos abriendo. Vamos abriendo aquí. Ya no se nos va a zafar porque está amarradito. Entonces lo vamos abriendo. Es como un clave. Lo que vamos a hacer aquí es como un clave. Que queda bien, 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 pero bien hermoso. Entonces lo vamos abriendo. Sin romperlo. Aquí ya lo rompí, pero es suave. Completamente suave. Ya sacamos la primera capa. El papel, por lo general, tiene tres capas. Lo que pasa es que no las vemos. Aquí lo tiramos para arriba. No las vemos, pero tiene tres capas. O sea, vamos a buscar la tercera capa. Nosotros ahí mismo la vemos porque la percibimos gruesa. Abrimos. Sacamos y abrimos aquí. La otra capita. Son tres capitas las que tiene el papel higiénico. Y lo vamos abriendo. Muy bien. Al lado y lado. Ya falta esta otra partecita. Fíjense que aquí hay dos partes. Una y la otra. Entonces nos falta esta otra. La parte de abajo está bastante... Ahí mismo nos damos cuenta porque percibimos que hay doble hoja. Y se ve más gruesa una que otra. Ya la estamos abriendo. Nada de dificultar, pero con toda la paciencia. No hagamos duro. Controlemos la motricidad. Esto es de mucha motricidad fina. Sería maravilloso que los papás, las mamás, estuvieran haciendo el trabajo con los niños. Porque es la única manera. Ven. Aquí. Aquí pueden ver ustedes el clavelito. Listo. Les queda así. Ya sigue el segundo paso. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos el clavel, entonces vamos a seguir con esta otra parte. Lo vamos a dejar aquí. Con el papel seda, lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad, hacerle el quiebre. Abrimos y lo vamos a pegar un poquito, le vamos a echar un poquito de colpón para pegarlo. Vamos a echarle el colpón con el dedo tranquilamente para que nos quede un poquito grueso. Ustedes saben que el papel seda es muy delgadito. Entonces el objetivo es forrar el alambrito. Si tienen otro tipo de papel, en floristería se utiliza una cinta que se llama Floratei para forrar el alambre. Pero lo que yo quiero aquí es que aprendamos a hacer recursivos. Y esto lo podemos forrar con este papel o con un papel verde más gruesecito. Puede ser con una hoja de bloc iris. Lo pegamos aquí. Ya lo doblamos. Entonces vamos a hacer un segundo doblez para que quede de esta medida más o menos, de un centímetro. Entonces, hacemos el doblez. Aquí estamos. Volvemos a doblar como lo hicimos ahorita. Esto es fascinante. Hacerlo con los niños. Los papás serían de gran utilidad, de gran ayuda tanto para los niños y para sí mismos. Porque de todas formas también estarían aprendiendo a hacer esta manualidad. Es una forma de decorar alguna fiesta, algo. ¿Cierto? O poner simplemente bonita la casa. Que poner bonita la casa con cosas que nosotros hayamos hecho es fascinante. No todo lo tenemos que comprar. Y sí podemos hacerlo. Explotar nuestra creatividad. Arriesgarnos a hacer las cosas. El aprendizaje es una permanente construcción. Y cuando digo es una permanente construcción, la evaluación es importante, pero lo más importante es el aprendizaje. El aprendizaje se da repitiendo, equivocándonos, ¿cómo no? Uno aprende de la equivocación realmente. ¿Cierto? Y si uno está intentando hacer las cosas, es válida, siempre es válida la equivocación. No debemos contenernos de hacer las cosas por temor a equivocarnos. Porque ese es el aprendizaje. El aprendizaje se da cuando nos arriesgamos. En este caso, los niños se están arriesgando a hacer las cosas y la alegría que da es enorme. Niños y jóvenes, porque los jóvenes también hacen las actividades. Ya está pegado esto. Tenemos que seque un poquito. Entonces vamos a coger el clavel y vamos a echarle al alambre colpón por todo el alambre. De modo que el papel se pueda adherir. Es muy fácil. Y van a ver cómo queda de bello. Y vamos a pegar. Y lo vamos dando la vuelta. Queda bien bello. Bien bello. Le vamos dando la vuelta. Tratemos de no embadurnar nuestros dedos de colpón. Porque recordemos que es papel y el papel se puede dañar. Papel higiénico pues. Lo vamos enrollando hasta donde nos alcance la tirita. No pasa nada. Como les digo, en la floristería venden una cinta que se llama Floratel. Pero no justifica comprarla para esta actividad tan sencilla. No sé en cuánto la venderán. Eso vale para ir a 3 mil pesos. Me parece un costo alto sabiendo que esto lo podemos hacer de esta manera. Aquí está la florecita. Muy bien. Falta la parte final que es la parte mágica de la elaboración de la flor. Vamos a pintar con un copito. Es muy fácil, es muy bello. Vamos a pintarlo todo rojo. Ya ustedes lo pintan los otros y van a hacer. La idea es que hagan varios y los pinten de diferentes colores. Unos rojos, otros amarillos, otros naranjas. Es mágico. Queda muy bonito. Completamente mágico. La flor. Es una. Vamos a pintar otra de otro color. Pintenemos la amarilla. Igual. Queda muy bella, muy bella. vamos a ver si alcanzamos a pintar la otra vamos a hacer la bandera vamos a ver como nos va vamos a pintar la otra azulita a propósito del día de la independencia que es dentro de poquito, el 20 de julio ya estamos cerquita sería maravilloso recordar ese 20 de julio y hacer una decoración bien bonita a base de estas flores bien sencillas hechas por los niños hechas por los jóvenes nos dirían, nos haríamos sería algo bastante bonito aquí está nuestro ramillete amarillo, azul y rojo